VLC tiene muchos problemas en Windows 98 SE y Windows ME con Kernel X. En Windows 98 SE, la versión más nueva que se puede instalar y ejecutar es la 2.2.8, pero solo reproduce audio y en vez de mostrar video, nos muestra este error. Si intentas ejecutar una versión más nueva, nos dará este error. En Windows ME es posible instalar y ejecutar la última versión, pero solo será capaz de reproducir archivos en formato WebM, aunque esto último parece ocurrir de forma aleatoria. Resulta que el mayor causante de los problemas de incompatibilidad en Windows 98 y lo que impide que VLC reproduzca videos es solo una librería. Así es, solo una librería, específicamente msvcrt.dll, la cual está un poco vieja en estas versiones de Windows, y para solucionar esto, debemos reemplazarla con una librería más nueva. Y conozco una forma de reemplazarla manualmente. Sin embargo, el método que les voy a mostrar no es perfecto, y si se hace de forma incorrecta, puede dañar tu instalación de Windows 98 o Windows ME. Así que si vas a hacer esto, te recomiendo que lo pruebes primero en una instalación de Windows que no te importe dañar. Teniendo esto en cuenta, empecemos. Voy a realizar esto en una instalación de Windows 98. Sin embargo, este método también funciona en Windows ME. Primero, necesitarás la librería nueva. Esta la puedes encontrar en un archivo comprimido que puedes descargar en la descripción del video. Adentro del archivo comprimido verás esta carpeta. Así que la abriremos. Por defecto, Windows 98 oculta las librerías, así que le cambiaré la configuración al explorador de Windows para poder mostrar todos los archivos ocultos. Aquí verás la librería que necesitamos. Este archivo debemos copiarlo a la carpeta System de Windows. Para encontrar esa carpeta, abriré mi PC. Abriremos la unidad donde Windows está instalado, en mi caso, unidad C. Abriremos la carpeta de Windows. Mostramos los contenidos de la carpeta. Abriremos la carpeta System. Una vez más, mostramos los contenidos de la carpeta. Y aquí es donde debemos colocar este archivo. Una vez colocamos la librería en la carpeta System, ahora debemos configurar el registro para que Windows utilice la librería nueva. Para ello, abriremos el menú Inicio, haremos clic en Ejecutar, escribiremos Re-Edit, y presionamos Enter. Una vez estamos en el registro de Windows, debemos expandir el que dice HK Local Machine. Expandimos System, Current Control Set, Control, Session Manager, el que no tiene un espacio. Haremos clic en Known DLLs. En la derecha nos va a aparecer esta lista. En la lista debemos buscar el que dice MSV CRT y le haremos doble clic. Nos va a aparecer este cuadro. Lo que tenemos que hacer aquí es copiar el nombre de la librería que colocamos en la carpeta System, borrar la información de valor del cuadro y pegar el nombre de la librería nueva. Entonces, le haremos clic en Aceptar. Con esto ya terminamos, pero todavía no cierres el registro, ya que tenemos que asegurarnos que todo salió en orden. Para ello, debemos intentar abrir cualquier aplicación, como por ejemplo, el blog de notas. Si te sale este error, significa que escribiste mal el nombre de la librería, o bien que la colocaste en el lugar incorrecto. Pero, si la aplicación se abre sin problemas, significa que hemos logrado reemplazar la librería con éxito. Y significa que podemos cerrar el registro. Ahora, intentemos abrir la última versión de VLC en Windows 98. En este caso, la versión 3.0.11. Como puedes ver, ahora ya no me da ningún error. Intentemos reproducir algún archivo de video. Como puedes ver, ahora sí funciona, pero algo que puede ocurrir es que VLC puede empezar a actuar de forma inestable. Sin embargo, descubrí que puedes resolver esto cambiando la salida de video en las preferencias de VLC. Normalmente, la salida está fijada en automático. Cuando esto ocurre, lo que yo hago es que yo selecciono la opción de salida de Windows GDI, y eso parece resolver el problema. También realicé el mismo procedimiento en Windows ME, y también tuve que fijar la salida a Windows GDI. Pero al menos ahora VLC puede reproducir archivos MP4 sin problemas. También algo que puede ocurrir es que VLC muestre este error justo después de cerrarlo. Sin embargo, este no parece ser un problema grave, ya que ocurre solo a la hora de cerrar la aplicación. Algo que he notado es que, pese a que la gran mayoría de aplicaciones funcionan bien tras esta modificación, van a haber otras que no van a querer ejecutarse. Si eso ocurre, recuerda que siempre puedes ir al mismo lugar del registro y dejar la información de valor como estaba. Bueno, espero que esto te haya servido. Dime en los comentarios si te atreverías a intentarlo, dime si ya lo has hecho, y dime si te ha funcionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!